La playa estaba desierta, el mar bañaba tu pie, cantando con mi guitarra para ti, Marisa, ver. La playa estaba desierta, el mar bañaba tu pie, cantando con mi guitarra para ti, Marisa, ver. La playa estaba desierta, el mar bañaba tu pie, cantando con mi guitarra para ti, Marisa, ver. La playa estaba desierta, el mar bañaba tu pie, cantando con mi guitarra para ti, Marisa, ver.